En esta ocasión les traigo el tema Ramón Arellano a la versión de los Tucanes de Tijuana la tonalidad de este tema es Mi bemol, llevará su primera que es Mi bemol, llevará su segunda Si bemol 7 y llevará su tercera que es La bemol recordemos que este es un vídeo de nivel básico así que sólo vamos a mostrar acordes Si te interesan los acordes de otro tema déjalo en los comentarios y con gusto podemos apoyarte Para iniciar con este tema simulemos el acordeón con mi voz Repetimos Ese adorno lo podemos meter, es un adorno muy sencillo Una vez que hayamos tocado la melodía iniciaríamos a cantar Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos Cualquiera le tenía miedo, no le temblaba la mano Unos le decían colores, otro Ramón Arellano Vamos a repetir los acordes un poco más lento para que se pueda apreciar Hombre de pocas palabras, orgullo de sus hermanos Cualquiera le tenía miedo, no le temblaba la mano Unos le decían colores, otro Ramón Arellano De la manera en la que acabamos de tocar el primer verso Vamos a repetir estos acordes en el segundo Aquí vamos a utilizar un acorde que se le conoce como preparación Veinte años en el negocio, no los aguanta cualquiera Ramón a punta de balas, acaparó la frontera Aunque su voz no era gruesa, ponía a temblar a cualquiera En esta parte iniciaríamos a tocar lo que tocamos al inicio Lo que serían los acordes que utilizamos en la melodía Y luego la letra va a cambiar, pero el orden de los acordes seguirán siendo los mismos Si se te complica mucho aprender el orden de estos acordes Recuerda que en el primer comentario o en la descripción de este video Te dejo la letra con los acordes para que te puedas apoyar Si te sirve este tipo de videos te pido por favor que me apoyes con un me gusta